Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México, como es costumbre aquí te traemos una nueva noticia, no olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Su decay le responde y deja callado a Pato Araujo por esta razón, la atleta respondió ante las quejas de su compañero de equipo, quien se quedó callado ante los comentarios de su decay, la tensión entre los atletas de Hexatlón All Star cada día va en aumento, pues ahora los deportistas del equipo rojo han estado bajo la mira ante una supuesta desestabilidad entre los integrantes de la escuadra. Durante la transmisión del pasado 20 de febrero, los fans notaron un momento de tensión entre Pato Araujo y Sudekei Rodríguez, quienes tuvieron un mínimo altercado por una situación que ocurrió en uno de los circuitos. Sudekei se encontraba concentrada en el circuito en el que estaba compitiendo, y mientras Doris del equipo azul intentaba distraerla al gritarle cosas, Pato Araujo le gritaba que el atleta del equipo contrario le estaba mintiendo, pues ella iba ganando. Cuando finalizó el circuito, la destacada atleta de la quinta temporada de Exatlón México le comentó a su compañero del equipo que no importaba todo lo que le hubieran gritado, porque de todos modos no escuchaba nada, por lo que Pato Araujo se quedó callado ante su comentario. En estas últimas semanas, los fans del reality han especulado que dentro del equipo rojo existen problemas internos de egos, pues al reunir a los mejores atletas de la Escuadra Escarlata, los atletas sienten la constante necesidad de demostrar por qué son considerados como leyendas del Exatlón México.